pero bien oportunidades para viajar muchos de acá han conocido han conocido otros países porque están en el 4k y muchas 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 oportunidades como digo este darse a conocer también porque por ejemplo ahora por ejemplo la vez y conecten tiktok tiene su público el sapo y la vez digo la de que ella la jocelyn la nayel y todo y son tiene suscriptores del 4k lo mismo entonces entonces tienen tienen ya su público pero ahora pregunto yo si no lo hubieran conocido en el 4k quien lo conociera cuánta gente y ustedes han visto cuánta gente se conecta al tiktok y una persona que quizás el primo y la tía que están conectados con él dale nomás tapada la pantalla entonces entonces todo esto todo esto ayuda ayuda de una manera ayuda a impulsarse ayuda a darse a conocer ayuda en todos sentidos hasta chistín que como dice que no es integrante pero yo te miraba en los vídeos de 4k y así pasaba seguido yo iba a fiestas de cumpleaños y de repente había gente que sale en el 4k sí El 4K porque nos gustaba lo que hacía ser el 4K en el show. Y nos envolviste y también nos quedaba muy bien. Y por eso todo el mundo te identifica como 4K. Nosotros también que no hemos estado tanto tiempo aquí, donde vamos así lejos, siempre ya nos ubican. Donécto, donécto, donécto. Igual tenía muchas personas que son clientes y la mayoría de allá de la USA me llamaban y me decían Ah, sí, quiero una fiesta. Quiero una fiesta. Y yo, bye, chico. Camala otra vez, le voy a contar algo. Pero vamos caminando porque ya se nos hizo tarde. Fui allá a Son Sonate como voy los lunes y vi una blusa bien bonita y le digo a la muchacha, ¿a cómo la tienes? Y me dijo, va, 15. Y vengo yo, va, como buena salvadoreña, y eso es lo menos. Y le estuve, vale decir, que si eso era lo menos, que no sé qué. Y me dijo que me la iba a dejar menos. Y yo bien contenta, pues sí me la llevo, le digo yo. Ajá. Y me la dio y todo, ya después que me la había entregado a veces. Cuando se la vea puesta en los videos, le voy a comentar que yo se la vendí. Yo, juela, dije, me conoce la señora. Y yo pidiéndole rebaja. Pero en total, sí, la gente se va a encariñar de buen día. Sí, la verdad que sí. A mí me pasó un oso, pero no lo voy a contar en cámara ni tampoco, así en privado. Pero me pasó un oso de una persona que no conocía en los videos. Y es que fue bien vergonzoso, pero me contaba. Ay, gana. Hay comidita. Ay, no, hombre. Ay, qué rico está acá. Ay, qué rico está acá. ¿Qué hay? Vamos a ver. No, hombre, vieron cómo me costó bajar la comida. Veo un perol. No me diga que... No me dio que una sopa. Y no me diga que... Sopa. Sopa de pata. Se maja. Allá hay cebollines. Allá hay cebollines. Hay más huevo. Cebollines. No. Ay, yo mi hermana. También carne. Y ha quedado... Y es de peligüey o de res. De peligüey, pero es como que no está de... A ver, proveemos. Probemos, probemos. Vamos a agarrarnos. Esto es un montón de de la mano. Probemos, probemos. Probemos, don Johnny, probemos. Cama nuestra infelida. Qué rico. Cú rica. riquísima pero está riquísima carnes peligüeyes mientras estamos acá que vamos a almorzar entonces vamos a contarle a los escritores tú guías déjeme contarle a los suscriptores que nos están viendo que en esta celebración que tenemos ahora por el día del séptimo aniversario tenemos unos puntos artísticos buenísimo entonces vamos a tener algo pero muy algo muy pero muy divertido y entretenido que asegura que la gente se va a cagar de la risa la gente va a reír con más que le vamos a poner ganas porque imagínense nosotros que lo hemos hecho nos venimos la gente la verdad es que este tipo de cosas que hacíamos antes a la norma ahora lastimosamente estoy la alergia nos ha venido a afectar mucho yo me recuerdo que los vídeos no quedaban tan pensados que habíamos así porque como el libro era tan estricto la normativa que tenía sino que uno escuchaba casi la voz de uno cuando no era tan me sirvo carne como yo así voy a querer peligüey a mí sí me encanta el peligüey no 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 riquísima aquí todo lo que falta que tenemos también por lo mismo yo pensé que no me iba a servir guau que se verán cosas dice la biblia ve pues si es malo pati, ¿por qué dices esto? peligüe papá, peligüecito coman bien porque van a necesitar mucha energía ¿cuál es? ¿cana tuya? se les ahumó yo les digo está bueno o no porque yo soy sincero no, de ahumarla porque si se sienta ahumada ¿tengo hambre? ¿qué pasó Patricia? y bastante ahumada y yo bien emocionada que me iba a comer así bien no la he probado yo probala la voy a tomar yo probala para que vean, está demasiado ahumada probala Patricia sí, probala para ti ¿tienes ahí eso? ¿y cómo se ahuma una sopa ahí? no sé, porque me estaba en el fuego de leña será el perol porque la vez pasaron también los tamales en ese perol lo cocinan ¿cómo haces el perol? no, pero los tamales no se sintieron así esa vez no, ya está demasiado ¿qué cosa? ay, no, ¿y qué hago yo? pues para atender los recorros ya probaste la sopa ya probaste la sopa ya probaste la sopa ya sabora la sopa sabor a humo tiene, ¿no? no, ya acabo la sopa ya acabo de probarla ya acabo de probarla ay, se te llena tan ¿qué cosa? este como quedaron ricos los tamales, don Johnny ay, ¿de quién viene este? quedaron ricos los tamales no sé de quién era, pero quedaron ricos los tamales, tío no, pero los nuevos tamales delote es uno de los tamales que hicieron el día de gallina no, pero la sopa sí se le siente más demasiado ay, no, 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 chau ¿está rico todo esto? sí, sí, se le siente demasiado sí, la verdad que ayer le perdió el toque ya pero, ¿cómo está rica? este es un gran banquetazo, viejo sí gran banquetazo mira, fíjate que la carne está bien blandita pero no entiendo por qué la vez pasada salió bien dura es que es el pellejo a veces pero estaba pellejura y la gordura sí traje bastante gordura en cambio es que ella tenía más pellejo es que era otro peligüe, creo yo o sea que quizás este no estaba muy vieja este era pichón, le juro pero no importa si fueron los perros o los coyotes, gracias sí, hemos disfrutado peligüe ahora el video vi yo de mi tío elmer cuando los coyotes se iban metiendo ahí los publicaron no me acuerdo, ya no publicó yo no tanto sirvo deja de estar comiendo así hay casi como más provecho papi chuga gracias viejire así sí vale la pena cumplir 7 años sí, claro si puedo, después voy a venir a Rasopita las américanas, ¿quién fue? decime vos, ¿de quién fue el descuido? sinceramente de todas ¿cuántas estaban ahí interprimiendo? bueno, yo no me aprovecho ¿de qué estás hablando? ah, de que, ajá, no, no te puedo decir no, no te puedo decir no, porque todo siento que ah, no sé, la verdad es que mira ahí está el pedazo quemado eso es lo que lo dejaron que se quemara es que fue demasiado es que yo le digo a esta que quizás no lo estuve moviendo espero que esa fue lo último porque cuando lo probé cuando iba a echar antes de echar el de tu hoyo no estaba así pues te cuidaste a lo más importante lo último fuertísimo de que estaba haciendo la carne hubieras pedido ayuda y la mexicana pues no estaba ahí estaba torteando la guacalada hubieras pedido ayuda pey si hubiera ido donde esté pey pey le encanta eso estamos viendo nosotros si, pey me estaba ayudando si, pey me estaba ayudando ¿cuál es la parte favorita? no, pero no me lo entiendo pero está rico no es el gramos tonto gracias no ¿no? para que hablan está bien dentro de problemas pero yo le digo la perspectiva como está que no se le siente que más le siente yo no le siento picante pero yo no le siento picante y no le he echado chile vamos a tomar su pepata yo en picante lo siento vaya porque si no quiere horchata y decir ahora está pero la de horchata que tiene que tomar sus pistas digo tiene que tomar el peligro y me gusta mucho y tanta comida y se tomaron así yo soy sincero y la verdad no está ahumadito está ahumadota ahora agarrar un pedacito de algo pero me lo voy a dar yo tengo la mano limpia bueno para mí para mí se siente fuerte para mí el solo sabor a humo para mí y aquí está todo para usted de julio Dele, sin miedo. ¿Te almorzaron? Bueno. ¿Quién perdió? Todavía no está ahogado. ¿Y la Sarai? Ahí. O sea, ahí vengo de parte de... De parte de la tía Yane. Dice que le trajo una balsada de horchata. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. No, aquí va. Yo no sé si es que ella me había traído horchata y había comprado la coca. Yo te puedo ya con la coca. ¿Está gordo? ¿Cómo no? Las dos cosas tienen azúcar, ¿verdad? Yo te ayudo con horchata. ¿Ah? ¿Te ayudo con horchata? No, mejor con la soda. Esto ya hace daño. Está abierto. Un poquito si le puedo dar. Con un poquito. Con un poquito. Ajá. No, no, que bueno. No, me quedo con horchata. Definitivamente deja. Mejor la horchata. Mil veces mejor que eso. Ya, ya. No, no, no. Te vas a enfermar. Ve si sale ahí. Sí.